El trato de la hora yo lo enmarcaría dentro de las grandes ineficiencias que tiene este ayuntamiento, que son los contratos administrativos o la gestión de los servicios públicos. Este contrato versa del año 1994, caducó en el año 2004, es decir, tenía 10 años de durabilidad. Y a partir de este año lo que se han ido haciendo son reequilibrios del contrato de la hora hasta llegar a un coste del servicio de 1,6 millones de euros. Bien, este coste de servicio podemos decir que no se asemeja a la realidad o está distante de la realidad porque es un coste de servicio que se hace a través de una fórmula matemática. Y esta fórmula matemática al final lo que hace es estandarizar un coste, pero realmente no se ajusta al número de plazas, número de empleados, etc. Desde luego, el técnico municipal tiene razón cuando dice de forma literal lo siguiente. Resulta aconsejable, y leo de forma literal lo que dice el técnico municipal del servicio, resulta aconsejable se proceda con mayor brevedad posible a realizar un estudio de viabilidad de este contrato ajustando las actuales dimensiones, necesidades y características del servicio. El técnico nos da a entender que lo que se está pagando ahora mismo por coste de servicio está muy alejado realmente de lo que es la realidad. Y lo que está pidiendo el técnico, y que lo ha hecho ya en sucesivos informes y lo está pidiendo de forma constante, es un nuevo contrato, que se lanza un nuevo contrato. Pues bien, el día 13 de septiembre del año pasado, en la Junta de Gobierno local, hubo un compromiso por parte del Gobierno municipal que en 18 meses se realizaría un nuevo contrato. Pues este mismo técnico indica que va a ser imposible que en 18 meses se cumpla con el nuevo pliego o que se realice un nuevo pliego, porque difícilmente se podrá cumplir dicho plazo, como dice, si no se inicia y se prepara en su debido momento. Y esto no soy yo, es un técnico municipal el que está denunciando, primero, que el servicio no se está ajustando, el coste del servicio, a lo que realmente se está prestando, con lo cual se está generando una ineficiencia municipal muy clara. Y segundo, que el contrato no se va a renovar en el plazo que se había comprometido el Gobierno de Clara Luquero. Como vemos... ¡Gracias!